¿Qué es el Padre SuFV? Gracias a distintos museos y centros y a unas conferencias también, pero bueno, en cualquier caso es un placer estar de nuevo aquí y como me has quitado lo que iba a decir, pero sí lo voy a decir, no obstante, que se les agradece a ustedes su presencia en una tarde tan fría en la que estoy seguro que este tema, pues por lo menos si no la temperatura corporal, yo creo que la emocional y la intelectual la vamos a conseguir subir porque es un tema apasionante. ¿Qué es el Padre SuFV? Es un tema de la vanguardia fobista y es algo que siempre digo a mis alumnos, tanto en la universidad como en los distintos másters que doy, respecto al arte contemporáneo, que es un viaje apasionante, difícil y complejo, al que yo creo que hay que entregarse con la mente muy abierta, muy desprejuiciado, porque todos sabemos a veces que una de las dificultades del arte contemporáneo estriba a veces en que parece muy críptico, difícil de entender. Yo les digo una cosa, no es más difícil de entender que el barroco o el renacimiento, simplemente que como todo sistema, todo estilo artístico o momento artístico requiere una serie de claves y códigos y simplemente es cuestión de conocerlos y de querer adentrarse en ellos. Yo creo que va a ser un viaje muy bonito y yo creo que compartan conmigo. Y también me viene a la memoria una frase de uno de los grandes artistas contemporáneos, que es el videoartista americano Bill Viola, que dice algo así como que todo arte es contemporáneo y realmente puede parecer incluso una especie de tautología o redundancia, pero no deja de ser una gran verdad. Con eso quiero decir que el arte que vivimos en nuestro momento o el que vivieron estas primeras vanguardias es el arte que les tocaba vivir y el arte que les tocaba crear. A veces, como una especie de ejemplo muy simple pero muy efectivo, les digo a mis alumnos que ellos no vienen a clase en carroza o en diligencia o vestidos con jubones o con levitas. Bueno, pues el arte no es sino el reflejo de la sociedad y por tanto a nuevos modelos sociales, nuevos modelos artísticos. Con este preámbulo voy a empezar ya y antes de nada, como es un movimiento el que vamos a ver que pertenece a las vanguardias, de hecho es el primer movimiento de vanguardia que se da cronológicamente, creo que es interesante que les dé unas breves pinceladas, nunca mejor dicho, hablando de un movimiento tan pictórico, sobre estas primeras vanguardias. Voy a utilizar muchas imágenes porque en definitiva yo creo que al fin y al cabo estamos hablando de materiales visuales y eso siempre es más adecuado, más fácil de comprender. El concepto de vanguardia. Bueno, y en primer lugar les pongo esta imagen que no es ni más ni menos que la portada de un libro que les recomiendo profundamente porque además es un poco ese tipo de libros que ayuda a lo que les estoy comentando, a esa idea de que el arte contemporáneo se puede entender y se puede degustar y sentir. Es decir, está escrito por un crítico inglés, Will Gompertz, que él trabaja en la BBC, ha sido muchos años, ha trabajado en la dirección del Tate, el Museo de Londres, y bueno, es una publicación que además se lee con muchísima amenidad y que además, aparte de todo, bueno, que se llama, como ven ustedes que están mirando, 150 años de arte moderno, en un abrir y cerrar de ojos, hay un apartado del fobismo y en general de todas las vanguardias. No obstante, yo eso, si no, luego a lo mejor con Cecilia se puede articular o si no yo les vuelvo a pasar como sea el vínculo. He tenido un vínculo de una página web en la que se puede descargar gratuitamente en PDF y la verdad es que es mucho más cómodo, aunque insisto, yo soy un enamorado de los libros y siempre voy a recomendar que el libro como objeto, como algo que también puede ser un material artístico, pues lo podamos tener. Insisto que es muy, muy, muy ameno, se lee con mucha facilidad y siempre intenta transmitir esta dimensión más humana, si cabe a veces anecdótica, pero siempre seria, también de lo que es el arte contemporáneo. Bueno, ¿qué quiere decir esto de las vanguardias? Bueno, curiosa o no curiosamente, el término vanguardia tiene un origen que procede del lenguaje militar. Es la avant-garde francesa que quiere decir los que van en vanguardia, los que van en primera fila, los que abren brecha, en definitiva, aquellas tropas que van abriendo brecha contra el enemigo. Este concepto parece un poco beligerante, sin duda, pero tiene que ver mucho con el espíritu de lo que son las vanguardias, porque tienen un sentido de ruptura y de cambio con lo que es la tradición, con lo que ha sido el arte del pasado absolutamente claro. En realidad, la historia del arte, como les comento, que es un reflejo de la sociedad, no deja de ser un movimiento pendular. Es decir, si nos remontamos un poco a la Grecia o a la antigüedad grecolatina, que es un poco la base del cimiento de Occidente, a partir de ahí todos los movimientos, todos los estilos artísticos llevan una especie de ritmo pendular. Es decir, como de un movimiento clásico le sigue un movimiento, vamos a llamar barroco, y sucesivamente, pero siempre se van interrelacionando y retroalimentando unos con otros. Cuando llegamos al siglo XX, al inicio del siglo XX, las vanguardias suponen un cambio sustancial en este sentido, puesto que lo que vamos a ver a partir de entonces es un deseo de romper, de partir de cero, si es posible, con lo anterior. Esto obviamente no ocurrió, por más que los artistas de vanguardia lo pretendieran. Pero sí que está claro que hay este concepto de no mirar al pasado y querer aprovechar lo positivo del pasado, sino construir desde cero, ex nilo, algo que, insisto, realmente no puede ocurrir. Las vanguardias están unidas indisolublemente al concepto del siglo XX y de la modernidad, como también vamos a ir viendo, y suponen la aparición de un nuevo lenguaje artístico con una mayor libertad creativa. Esto sí que es un concepto mucho más interesante que hasta ese momento prácticamente no se había desarrollado. Hasta el inicio de las vanguardias, de principios del siglo XX, el artista no tenía realmente mucho espacio para desarrollar su propia libertad creativa, sino que siempre estaba al servicio, como vamos a ver ahora, de algún tipo de mecenas o de patronazgo. Y, sin embargo, con las vanguardias aparece este concepto de creatividad, de libertad creativa, que viene a representar también una dimensión mucho más subjetiva con respecto a lo que había sido el arte anterior, en el cual, a partir de ahora, en este arte, el mundo interior y la personalidad del propio artista es lo más importante. Por tanto, como les comento, una de las características de las vanguardias es un sentido de independencia con respecto a los sectores, a los receptores sociales de su obra. Como comentamos, siempre ha habido algún tipo de mecenas, patrón, etc., etc., que ha permitido que los autores pudieran realizar su obra, la nobleza, la iglesia, la burguesía, etc., etc. En este momento no quiere decir que deja de existir esos receptores sociales, pero sí que el artista se independiza de ellos. Es un momento en el que aparece ese concepto también del artista romántico, aunque el romanticismo, como bien sabes, es un concepto que ya surge a mediados del XIX, pero ese artista bohemio, solitario, en su estudio, pasando frío, pasando privaciones, etc., etc., cosa que era bastante real. ¿Y por qué? Pues porque en aras de esa independencia tiene que pagar un alto peaje que implica que ya las obras no las realiza porque se las encargan, sino porque él necesita, hay una necesidad interior de crear y de realizar esas obras que, por supuesto, luego está encantado de que puedan llegar también al cliente. Pero bueno, insisto que ese concepto de bohemia se empieza a desarrollar con estas primeras vanguardias. También hay otro concepto muy interesante, que es el del cambio que supone el espectador. El espectador del arte tradicionalmente ha sido un espectador que ha tenido una contemplación, una experiencia estética de contemplación, al que no se le pedía, en cierto modo, que desvelara o tradujera las intenciones del artista, sino que gozara o que tuviera, ya les digo, una experiencia estética en la contemplación de la obra de arte. A partir de las vanguardias, al espectador se le demanda algo mucho más exigente. Se le demanda que también participe, que haga un mayor esfuerzo, puesto que en líneas generales, como vamos a ir viendo, es un arte que en muchos casos no es tan sencillo, en primera instancia de entender, y que hace que tenga que elaborar un esfuerzo de comprensión más intenso. Esto nos llevaría un poco al arte más contemporáneo. Una de las características, ya no de las vanguardias, sino del arte más actual, es el sentido participativo, interactivo y relacional, en el que hay muchas obras en las que el propio espectador no solo es receptor de ellas, sino que es también partícipe y creador. Eso es un tema muy interesante que surge en las vanguardias. Otra característica, para terminar estas breves pinceladas sobre las vanguardias, sería también la gran profusión de manifiestos y escritos que tienen lugar en los distintos movimientos vanguardistas. Curiosamente, el que nos va a ocupar hoy, que es el fobismo, no hay ningún manifiesto o escrito, es uno de los casos, digamos, excepcionales, porque a partir de ahí, sí, prácticamente todos los movimientos vanguardias sí que tienen sus manifiestos, o una serie de textos escritos, entre otras cosas, por lo que les comento, porque inicialmente no es tan sencilla la recepción de esas obras por parte del espectador, que necesita el apoyo de una serie de textos, una serie de conceptos explicativos de qué es lo que quiere ese artista o esos artistas expresar. Normalmente estos manifiestos suelen escritos por poetas, escritores, amigos y colaboradores, algunos de ellos también artistas, que son los que redactan y realizan estos escritos y manifiestos. Ya les digo, curiosamente el fobismo, solamente Aguí Matisse, del cual vamos a hablar como figura principal, escribe algunos textos teóricos, pero que no tienen ese sentido, digamos, de corpus, de manifiesto, o de un texto más allá de la pura teoría de lo que tratan de expresar. Bien, para terminar esta primera introducción sobre las vanguardias, me parece interesante también que les comente, bueno, esto es una imagen que nos puede servir, no creo que se, no sé si se lee muy bien, pero me ha parecido interesante porque es una imagen muy gráfica, muy plástica, muy pictórica también, de todo lo que es ese recorrido a lo largo del siglo XX, que inicialmente tiene lugar, como les comento, con el fobismo, el primer movimiento cronológicamente hablando, que luego va a pasar al expresionismo, al cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, que son estos movimientos de las primeras vanguardias, y a partir de ahí ya a movimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como puede ser la abstracción, el pop art, el arte óptico, el land art o arte de la tierra, que se consideran, se llaman las segundas vanguardias. Es un poco como para situar o contextualizar todo esto. Y ya simplemente decirles que dentro de estas primeras vanguardias, los movimientos que más destacan, o bueno, los principales movimientos serían el fobismo, el expresionismo, cubismo y futurismo, y después lo que se llaman vanguardias de entreguerras, que tienen lugar entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay dos tipos de dos grandes bloques, los llamados utópicos. ¿Por qué utópicos? Pues simplemente porque, o complejamente, porque son movimientos que a raíz, precisamente, sitúense un poco en el contexto de las dos guerras mundiales, Europa, Occidente está realmente en crisis absoluta, y hay una serie de movimientos artísticos que optan, precisamente, por querer construir una nueva realidad. Piensan, con bastante razón, que todo lo que ha ocurrido es un reflejo de que no funciona el mundo a nivel social, económico, ideológico, político, etc., y buscan esas utopías. Son movimientos que, en el fondo, buscan un imposible. El constructivismo ruso, el de Steele holandés, o neoplasticismo, que es el mismo movimiento, la Bauhaus, que es el origen del diseño contemporáneo, un movimiento también interesantísimo, y luego hay un segundo bloque, que llamamos movimientos escépticos, como el Dada y el surrealismo, que, precisamente, adopta una postura, precisamente, inversa. Ante esa situación de caos, de surreal, de crisis que envuelve al mundo, ellos deciden ahondar en todas esas cuestiones que producen esa crisis, y tienen una actitud escéptica, una actitud no de construcción de otra utopía, sino, un poco, de cierto modo, de abrir brechas o abrir heridas en esa gran herida que es Occidente en aquellos años. Bueno, como verán ustedes, mejor dicho, me he dejado llevar por la pasión del color, que es lo que, en definitiva, nos va a tratar fundamentalmente, y no sé si, bueno, a mis alumnos se lo digo muchas veces también, que me permitan ciertas veleidades de diseño, y yo soy artista también, es lo que, bueno, Cecilia no ha comentado, porque ya tampoco quiero parecer que les quiero hablar de mi vida concentrada, pero sí es interesante, ya que sale decirles que el hecho de también ser artista implica el que, para mí, el arte no es una teoría, sino que, de alguna manera, es algo que se vive desde dentro, en muchas de mis críticas, en el ABC o en otros periódicos, a artistas me lo han dicho, que entendían un poco, o se sentían más cercanos, porque no veían esa simple o pura teoría del crítico, sino que veían un poco, alguien que entendía la soledad del estudio, la dificultad de encontrarse ante el lienzo en blanco, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, a veces me salen estas veleidades cromáticas, y nunca mejor dicho, en este tema que ahora mismo nos ocupa. ¿Qué vamos a pasar a hablar ya de él? Obviamente, el fobismo. Bueno, yo les voy a hablar también, muy brevemente, de las generalidades de este movimiento, de los que considero sus principales artistas, y a la vez, un poco, en paralelo, voy a ir comentando cosas sobre la exposición de las que les ha hablado Cecilia antes, que además les animo a que vayan a verla, porque yo la he visto un par de veces, es la mejor exposición que se ha hecho sobre el fobismo, no en España solo, sino en Europa. Luego les voy a poner un vídeo, o sea, un vídeo de un minuto y medio, en el que la comisaria de la exposición lo comenta, más de 90 prestadores. Yo que he trabajado en dos museos de arte contemporáneo a lo largo de mi carrera profesional, les puedo decir lo difícil, lo dificilísimo que es reunir obras de esta calidad y de estos artistas. De manera que yo creo que es una ocasión única que tienen todavía hasta el día 29, de acudir a la Fundación MAFRE, en el Paseo de Recoletos, que por cierto está haciendo una labor extraordinaria por el arte contemporáneo, y también por la fotografía. Aquellos de ustedes que les interesa la fotografía, decirles que también hay dos salas de MAFRE, en la que está teniendo lugar el fobismo, y otra en Bárbara de Braganza, que está fundamentalmente dedicada a la fotografía y a los grandes maestros de este lenguaje maravilloso. Bueno, pues al hilo de eso, vamos a hablar un poquito qué es esto del fobismo. Bueno, aquí está... Sí, yo creo que les voy a poner este breve link, que es un vídeo muy breve, a ver, me van a permitir, porque aunque uso la tecnología de hace muchos años, a veces me siento un poco en guerra con ella, ¿no? Esperemos que funcione bien Internet. Es un vídeo muy breve, de un minuto y pico, de la propia Fundación MAFRE, en la cual habla de esta exposición y las pautas fundamentales, la comisaria también comenta. Vamos a ver, si tenemos suerte con Internet, yo creo que sí. Con el color y la luz como centro de su creación, revolucionaron la pintura del siglo XX. Su desarrollo fue tan brillante como intenso. Con Matisse y Berén a la cabeza, fueron bautizados por el público como Pops. Piedras en francés. Un grupo de artistas, un grupo de amigos, que quieren revolucionar la pintura del siglo XX y se centran en el color, el color que se convierte en una ojía de colores hasta el punto en que la crítica le llama los pop, las piedras. Ahora las piedras llegan a la sala de exposiciones de la Fundación MAFRE, gracias al apoyo de prestadores y coleccionistas particulares. Tenemos más de 90 prestadores que proceden de todas partes del mundo y entonces realmente es difícil que eso se pueda volver a repetir porque las obras no son tan accesibles, como bien sabemos, y por lo tanto yo creo que haber reunido este conjunto realmente es muy significativo. La exposición se compone de más de 150 piezas divididas en cinco secciones ordenadas cronológicamente. La primera de ellas está dedicada a los experimentos pictóricos iniciales, donde se aprecia la influencia de la pintura de Van Gogh, Gauguin y Cézanne. En Acróbatas de la luz se observa la incidencia de la luz en el Mediterráneo, en la fiereza del color destacan las vistas de Londres de Berén y en senderos que se difurcan se muestran los distintos caminos que tomaron los pops a partir de 1907. Esta exposición se convierte en una oportunidad única de apreciar las obras más desconocidas por el público, pero de una calidad extraordinaria. Bueno, hemos tenido suerte con la tecnología. Bien, esto es como un aperitivo de lo que realmente es la exposición, que insisto, merece la pena que vayan ustedes a conocerla. Entonces, el fobismo, que si tuviéramos que definir una palabra, la palabra es color, no hay duda. Pero vamos a analizar un poco por qué ocurre eso y qué es lo que pretenden los fobistas con ese color tan exacerbado. Bueno, por cierto, me imagino que tienen todos ustedes este pequeño hoja de ruta que les he facilitado para que les sea más sencillo el seguir un poco la charla y dentro de ello, aparte de las características generales del fobismo, hay un breve esquema de lo que es la propia exposición de la Fundación Mafre y las secciones que tiene lugar, que son en total siete secciones. Seguimos un poco, ya digo, llevando en paralelo las dos cosas. El fobismo es un movimiento que surge en Francia. Esto es interesante porque realmente todos los movimientos de vanguardia tienen a París fundamentalmente como el foco clave y Francia. Tengan en cuenta que en aquel momento Francia es el centro de la cultura y del mundo artístico. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial no habrá ese cambio a Estados Unidos. Entonces, todos los movimientos de vanguardia prácticamente, salvo el futurismo y, en cierto modo, el expresionismo, parte de él, que tiene lugar entre Italia y Alemania, pues son movimientos muy franceses, con artistas franceses o con artistas que se han trasladado a París, como es el caso de nuestro Picasso. El fobismo es un movimiento que tiene un desarrollo muy corto en el tiempo. empieza realmente entre el 904, 905, 908, evidentemente, son fechas aproximadas y desaparece también muy tempranamente. Y tiene un lugar o un núcleo de aparición o de gestación, que es el Salón de Otoño de 1905, del cual les voy a hablar muy brevemente, porque es la primera exposición que se realiza de este grupo allí en París en el año 1905. ¿Qué es esto del Salón de Otoño? Bueno, los Salones de Otoño habían empezado a surgir pocos años antes por una demanda de un nuevo público que estaba mucho más interesado por este nuevo arte, que ya no era un arte, digamos, académico, un arte clásico, sino un arte nuevo y cada vez había más público y a la vez también había todavía mucho público enfrentado y criticado a ello. Pero se tienen que crear estos salones que permiten la exposición de artistas que si no de otra manera no hubiera anterior lugar. Tengan ustedes en cuenta que en aquel momento el concepto que tenemos hoy en día de museos, centros de arte, galerías de arte, no existía. Había muy pocas oportunidades de contemplar las obras de los nuevos artistas y este tipo de salones, anteriormente surgió el Salón de los Independientes, incluso el Salón de los Rechazados, que fue una iniciativa que surgió a mediados del siglo XIX para aquellos artistas que no tenían cabida dentro de los conceptos académicos. Bueno, pues en este Salón de otoño exponen en una sala el núcleo fundamental, digamos, de lo que va a ser el movimiento fobista. Y hay un crítico de arte, Luis Boxells, que yo en cierto momento me tendría a considerar un poco como tataranieto suyo desde ese linaje de la crítica de arte, pero francamente no me siento muy cercano a él. Era un crítico muy académico, muy en contra de todo tipo de cambio, de ruptura, de sentido vanguardista. Y que al contemplar, como decía la comisaria Teresa antes de... en ese vídeo, al contemplar los cuadros tan coloristamente agresivos de estos artistas, los denomina fobs, que en español quiere decir fieras. Y además con una frase muy curiosa, a todos los fobistas los colocan en una sola sala, todos juntos, para que parezca un poco que, bueno, que forman equipo, como es así, y también para que el público se burle y se ríe de ellos, porque muchos de estos salones recibían la visita de un público interesado y de otro público que iba un poco pues como a reírse y a burlarse de ellos. ¿Y qué ocurre? Pues que en esta sala, en la que están todos los fobs, uno de ellos, Albert Marquette, que es uno de los que yo diría que tiene una pulsión más clásica, también expone unas esculturas en mármol y hacen que este crítico, Luis Baxel, exclame Donatello parmi le fob, Donatello entre las fieras. Donatello, como todos ustedes bien sabrán, fue uno de los grandes escultores del 480, del Renacimiento italiano florentino. Entonces, es muy interesante porque él los llama fieras por este color tan exacerbado, tan radical, tan salvaje, en definitiva. Y es muy curioso porque este crítico ha pasado a la historia por lo que al menos hubiera querido pasar. No ha pasado por su sagacidad como descubridor de nuevos movimientos, sino todo lo contrario, como el autor de términos peyorativos que al final han sido asociados o han sido aceptados plenamente por los movimientos contra los que él se dirigía. Por ejemplo, los fobistas o, por ejemplo, los cubistas. A Luis Baxel también se le debe el término cubista. También sale una exposición de George Braque, del que hablaremos brevemente hoy, diciendo que estos son cubos, estos son como cubitos. Y eso, de una manera muy negativa, pues al final acaba convirtiéndose en el término aceptado de cubismo. Podríamos hablar de muchos otros casos, por ejemplo, sin ir más lejos, el gótico. El término gótico, que hoy en día nadie podría pensar o discutir que fue un término surgido peyorativamente, pues surge también por un historiador y tratadista y artista italiano del Cinquecento, que es Giorgio Bassari, y que denomina ese arte como el arte de los bodos, de los bárbaros. Bueno, pues tantos y tantos casos que han ocurrido. O, por ejemplo, el impresionismo. No sé si también saben, y en este caso es otro Luis, otro crítico también, llamado Luis Leroy, el que sale indignado de la exposición de 1874, de los impresionistas, diciendo que eso son solo impresiones y que el papel pintado es de mucha más calidad que esas mamarrachos que hacen los impresionistas. Bueno, son cosas curiosas que nos deben hacer reflexionar un poco sobre cómo suele ser aceptado o recibido o recepcionado estos movimientos de vanguardia que al final, de alguna manera, fagocitan esos términos peyorativos y los acaban convirtiendo en positivos. Esta es la origen de los FOBs, y es un movimiento en el cual hay una figura clave y principal, que es Henri Matisse, y entre otros integrantes, todos ellos, por supuesto, presentes en la exposición de la MAFRE, están André Derain, Maurice de Blamenc, Albert Marquet, Raúl Dufy y algunos otros que vamos a ver también. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ir viendo imágenes, porque insisto que es lo que nos va a situar en contexto. Este es el Gran Palais de París, todos los que hemos ido a París, pues bueno, nos resulta familiar en un contexto muy diferente al de esta imagen de principio de siglo. Ahí tuvo lugar el Salón de Otoño del año 1905, y este señor, que me parece aquí tan satisfecho, pues es Luis Boxells, el crítico del que les estaba hablando, que publica una crítica tremenda y súper agresiva y muy negativa contra ellos en Gil Blas, que es uno de los periódicos y revistas satíricos del momento. Luego también hay en otras muchas publicaciones, por ejemplo, esta es la Ilustración, un periódico también parisino, que con fecha 4 de noviembre del 1905 publica esta reseña de algunos de los miembros de la exposición de los fobistas, por ejemplo, pues aquí tenemos a Matisse, o por ejemplo a André de Reyn, o Rualt o Mangán, algunos de los participantes en esta primera exposición del 1905. Influencias. Estábamos hablando de que hay un deseo de ruptura, pero en realidad no se rompe del todo con todo, porque eso no solo es imposible, sino además es innecesario y es negativo. Siempre hay que buscar referentes. Yo siempre también a mis alumnos constantemente les digo que para entender el presente hay que conocer el pasado, eso es un hecho absolutamente claro. Entonces, ellos tienen una serie de influencias, no surge por generación espontánea este deseo del color, sino que tiene unas influencias, entre ellas dos de los grandes maestros de finales del 19, del llamado periodo posimpresionista, como son Van Gogh con la fuerza del color, de la pincelada, de la propia materia, y Gauguin, en el cual también el sentido del color, de la decoración, del arabesco, del exótico, tiene una importancia absoluta. Ahora les voy a poner unas breves imágenes de ambos artistas para refrescar un poco. Entonces, este sentido del color no es solo un color, un sentido físico, sino que también tiene un concepto de índole espiritual. Ahora les leeré también una breve cita de Matisse, en la cual habla que el arte debe no solo verse, sentirse, sino también pensarse. Son colores totalmente puros, que también nacen del impresionismo, en definitiva, otra de las influencias. Saben ustedes muy bien que los impresionistas son aquellos que liberan el color de la reproducción mimética de la realidad, empiezan a utilizar lo que son colores complementarios, es decir, por ejemplo, ante un color primario como un amarillo, ellos oponen, más que oponen, colocan junto como complementario el secundario correspondiente, en este caso el violeta, ante un rojo el verde, ante un azul el naranja, etc. Esta estrategia del color la van a tomar los fobistas y la van a llevar a sus últimas consecuencias. Como les comentaba, les hablaba de Gauguin. Gauguin en sí mismo merecería una conferencia, porque es un personaje absolutamente novelesco y apasionante a nivel personal y también como artista, por supuesto, se autorretrata constantemente. Como ven, hay una serie de autorretratos que les estoy mostrando a lo largo de su carrera. Él va buscando siempre lo exótico, ese paraíso perdido, en el cual un occidental como él, que había llegado a ser broker, y agente de bolsa, una persona que estaba totalmente establecida, con una vida cómoda y de alto standing, decide romper con todo, irse a escenarios exóticos como las Islas Marquesas, Tahití, la Polinesia, y busca ese paraíso, insisto, que es un paraíso inencontrable, en definitiva, puesto que es una utopía suya también. Bueno, les quiero enseñar dos imágenes, muy distintas entre sí, pero a la vez con mucho paralelismo entre ambas, como son una obra de primera época, de su época en Bretaña, El Cristo Amarillo. Como ven ustedes, aquí ya hay un componente de color absolutamente fundamental, el color construye, no es un apoyo o un complemento, sino que es puro protagonismo dentro del cuadro. Y, al cabo de los años, una de las tantas imágenes que él pinta en Polinesia, donde, insisto, va buscando ese paraíso perdido, que no encuentra, en definitiva. Les quiero hacer llamar la atención sobre esta segunda parte, fundamentalmente, del cuadro, que es una pura abstracción, en realidad. Este es el agua, son reflejos del agua, fíjense, que gama de colores más absoluta, es una sinfonía de colores tremendamente sensual, y a la vez que nos penetra por la vista. Este es uno de los artistas que influye, sin duda, en los fobistas. El otro es Van Gogh, Vincent Van Gogh, un artista del que tengo una especial predilección y un extraordinario amor. Aquí tienen un autorretrato, también es un artista que se autorretrata muchísimo, la pincelada, la materia pictórica, que casi se puede, vamos, se debería casi tocar, si nos oyeran los cuidadores del museo, pues echarían las manos a la cabeza, pero la materia pictórica de Van Gogh es extraordinaria. Como anécdota decirle, no sé, muchos de ustedes lo sabrán, que toda su obra debe en gran medida a la protección justamente de su hermano menor, normalmente los hermanos mayores protegen a los pequeños, en este caso fue al contrario su hermano Teo, que entre otras muchas cosas también trabajó en una empresa de productos pictóricos y de galerías de arte, y fue el que le suministró material de primerísimo calidad a Van Gogh, y eso le permitió hacer esa obra tan llena de materia, con esa riqueza de textura, porque él no vendió un solo cuadro en su vida, si no hubiera sido imposible. Son estas cosas que nunca se dicen del arte, pero que realmente tienen mucho que ver con lo que al final resulta. Bueno, pues Van Gogh, les he traído dos imágenes un poco representativas, la famosa habitación de Arlés, la época en la que él vive y comparte durante un tiempo el estudio con Gauguin, y para que un poco se sitúen es la época famosa del corte de oreja, que se hace también allí en Arlés, en la ciudad del sur de Francia, y esta es justo su última obra, es una obra que en realidad está inconclusa, porque cuando la está pintando en el exterior, en un campo de trigo, se pega un tiro en el pecho y muere tres días después de una gran agonía. Este es otro de los grandes referentes de los fobistas, por lo mismo que les comento, por esta fuerza, esta expresividad, y sobre todo por este sentido del color. Pero si hay un autor clave dentro de este movimiento, no hay ningún tipo de duda, que se trata de Henri Matisse, que aglutina en torno a él todo lo que es el movimiento fobista, y luego además él sigue toda una carrera independiente, muy lojeva, como pueden ustedes ver, muere en 1954, produce mucho, es un artista que trabaja constantemente, ahora veremos buscando siempre nuevos lenguajes, dibujo, pintura, cerámica, incluso escultura. Él inicialmente, como otros muchos artistas, eso también es curioso, es un caso que se da más a menudo, lo que creemos, estudia derecho, pero al final consigue convencer a sus padres, y su gran vocación es la pintura, y a ese gran cuerpo y alma a ella. Es un poco la mente pensante, y a la vez un poco el líder del grupo. Esta es la frase que les comentaba, es una frase del propio Henri Matisse, que dice así, el color debe ser pensado, sentido e imaginado, es decir, debe ser algo que tenga una dimensión intelectual, una dimensión conceptual, pero a la vez una dimensión puramente sensorial, y que nos llegue por los sentidos, incluso que nos cree y recree mundos imaginarios. Este es un autorretrato de él, en el que, como pueden ver, ya hay algunas de estas características que les señalo, esta fuerza y esta incensidad del color, este colocar esas sombras verdes en el rostro, algo que hasta entonces no se habían atrevido ninguno de los pintores coetáneos de ellos. Una cosa que les quiero comentar, y bueno, lo vamos a ver también, es que el grupo de Fobbs son muy amigos entre ellos, aunque el movimiento dura muy poco tiempo, durante estos años están en constante contacto, van a pintar juntos al sur de Francia, a la zona de París, al norte, y se autorretrata, o sea, se retratan también los unos a los otros. Esto es muy curioso, porque en la exposición de la Mafre, lo pueden ustedes ver, hay una sección justo que se llama Los Fobbs se retratan, en la cual, que es la segunda de la exposición, en la cual se puede ver como Matisse retrata a Derein, Derein retrata a Matisse, Blaming retrata a Derein, etcétera, etcétera. Es muy interesante, porque esto crea una camaradería y una complicidad, que no es muy habitual en algunos de los otros movimientos de vanguardia. Les voy a poner una breve semblanza de lo que es la obra de Matisse, pues una obra tan plural también que requeriría por sí sola una sola charla, pero me parece que como auténtico líder y catalizador del movimiento, merece la pena que hablemos más de él a fondo. Él tiene inicialmente, como ven, una influencia del postimpresionismo y del movimiento llamado puntillismo. Dentro de él autores como Seurat y Paul Signac, que van a influir mucho en él, esa pincelada corta, como si fueran pequeños puntitos de colores, normalmente colores puros, que además ese movimiento se basaba en unos estudios ópticos científicos y reales, que el ojo tiende a unificar y a combinar en el cerebro los colores puros. Y en torno a ello se trabajaba dentro de este concepto de puntillismo. Esta es una obra que se llama Lujo, calma y voluptuosidad. Está tomada de un verso de Baudelaire, uno de los grandes poetas del XIX y también uno de los grandes críticos modernos de arte. Y pronto va evolucionando, dejando ese puntillismo, hasta llegar a esa exacerbación del color y esa especie de embriaguez del color. Esta es una obra de 1905, que es un retrato de su mujer, Madame Matisse, el retrato de la raya verde, que en contra de lo que pueda pensarse, pues él estaba muy enamorado de su señora, con lo cual no quiere decir para nada que fuera una visión muy negativa, sino todo lo contrario. Para él era convertirla en una obra de arte según tal como él la veía. Ya digo, eso de colocar una raya verde en medio de la frente y la que llega hasta el final de la nariz era algo absolutamente insospechado y que no se había hecho hasta ese momento. Lo que les comentaba, los tonos complementarios, violetas y amarillos, verdes y rojos, azules y naranjas, etcétera, etcétera. Eso beben de los impresionistas. Otra obra cronológicamente interesante es La alegría de vivir, del año 5 o 6, que es una obra pastoral, en realidad es una obra muy clásica, es una obra que podría haber sido perfectamente pintada por Giorgione o Tiziano, o alguno de los artistas del Renacimiento o posteriormente del Barroco. y es un canto a la vida. Una de las características de Matisse es que él quiere hacer siempre una obra alegre, agradable. Él viene a decir, incluso lo dice en un momento dado, que él quiere que su pintura sea como un sillón confortable, en el que se puede uno sentar y estar a gusto, y no quiere que implique, a diferencia del expresionismo, por ejemplo, ningún tipo de problemas en el espectador. Entonces esta alegría de vivir, de Joe et de vivre, está absolutamente presente en esta serie de obras, que por otro lado, como ven, también presenta una armonía y una sinfonía de colores excepcional. La habitación roja, ¿qué les voy a decir? Pues mucho más todavía, y encima, en este caso, hay una presencia de lo decorativo, de lo ornamental, que él toma fundamentalmente de Gauguin, y que no es solo ese sentido del color, sino también el sentido de lo decorativo, que es un tema muy de Gauguin, y un juego de complementarios absoluto entre verdes y rojos, como ven en la habitación, la habitación roja, como es el título. La música hace una serie de obras también relacionadas, en realidad es como un mundo adánico, un mundo de una edad de oro, que podría ser perfectamente un retorno a un clasicismo grecolatino. Como ven, los personajes están construidos con una sencillez, una frescura, casi como si fueran pintados por un niño. Los colores, pues colores también rabiosamente intensos, rojos, azules, verdes, y esta obra se relaciona con otra que hace, de hecho, tiene dos versiones de la danza, esta es la que está en el Hermitage de Leningrado, que es una obra también excepcional, y que, decirles que la mayor, una buena parte de la obra de Matisse, la que no está en Francia, está en el Hermitage, porque algunos de sus principales coleccionistas fueron algunos millonarios rusos, sobre todo Chukin, un comerciante adinerado que empezó a hacer viajes a París y que se quedó fascinado con la obra de Matisse y que fue uno de sus primeros coleccionistas. Bueno, ¿qué les voy a decir del atelier o el taller rojo? Bueno, pues que ya es una locura de color, es una, el color desborda, ¿no? invade y desborda todo y a la vez construye, porque en realidad para los fobistas y en primer lugar para Matisse, el color no es solo intensidad cromática, sino que también con él se traduce la luz, la composición, el espacio, todo a partir del color. Digamos que el dibujo, y Matisse era un grandísimo dibujante, el dibujo siempre está supeditado en función del color, de las gamas cromáticas. La blusa romana, de nuevo vemos este sentido decorativo y a la vez esta línea tan característica, tan aparentemente sencilla y simple de Matisse, pero tan difícil de conseguir en definitiva. Y Matisse, a partir de, bueno, de finales de los años 40 o mediados de los 40, empieza a tener problemas de salud en cuanto a que tiene problemas reumáticos y tiene en algún momento que dejar de pintar y entonces se le ocurre una estrategia muy interesante que es utilizar papeles coloreados por él mismo y recortados. Con ello se empieza a construir una serie de formas y composiciones totalmente modernas y absolutamente expresivas. Por ejemplo, la serie Jazz que hace sobre la música de Jazz son uno de estos ejemplos que les pongo o esta otra obra también son collards, es decir, son, ya digo, fragmentos de papeles de colores, jardinenas coloreadas. La tristeza del rey exactamente igual. Y les quiero poner, bueno, insisto que de una manera muy breve y muy rápida, también otro trabajo muy interesante que a mí me interesa mucho. Él, después de París, se traslada a Niza, en la Costa Azul y vive ya prácticamente todo el resto de su vida que es bastante lojeva allí y entre otras cosas le proponen las dominicas de San Paul de Bons, que es una localidad de la Costa Azul, le proponen que haga toda la decoración de la capilla, del rosario y entonces todo lo que son las vidrieras, estos murales, incluso los objetos de la liturgia, lo realiza él y es un proyecto muy interesante y además muy atípico dentro de lo que es el arte contemporáneo porque si bien es cierto que a lo largo de la historia la iglesia siempre fue el gran mecenas, el gran comitente del arte, con el siglo XX pues eso deja de tener lugar tal como les comentaba, entonces no se dan muchos casos de artistas encima del nivel de la calidad de Matisse que hagan obras en relación con temas digamos, bueno, con temas eclesiásticos. Aquí vemos, esta es una imagen muy interesante porque le vemos al propio Matisse sentado al lado de una de sus vidrieras en la capilla esta de Saint Paul de Vance un mural y aquí un poco ese juego de vidrieras que nos lleva otra vez entre otras al gótico cuando realmente la luz se convierte en un símbolo de la divinidad. Incluso las casullas de la liturgia también las diseña Matisse. Es una pena que no esté aquí mi querido padre Justo que seguro que lo sabe o el padre Florencio pero vamos sería interesante porque es un tema además bueno les digo aparte que en la universidad tenemos un grupo de investigación sobre el tema de espiritualidad y arte contemporáneo y es muy interesante porque a veces hay muchas más incursiones dentro de este de este tema de lo que se pueda creer y en este caso pues ya ven las casullas que diseña Matisse que son absolutamente psicodélicas son muy muy atractivas y muy muy osadas también por otro lado también es un gran escultor Matisse es una de las bueno en realidad a mí nunca me han gustado los hit parades es decir el mejor el peor no parece esto como esto llama la champion league del arte pero se podría decir que Matisse y Picasso son los dos grandes pintores del siglo XX luego habría que añadir si ya hablamos de artistas a Marcel Duchamp pero bueno Picasso y Dalí son los dos grandes artistas del siglo pintores y además es muy curioso porque entre ellos hay muchas semejanzas y aparte hay un gran respeto y una gran rivalidad es un caso interesante ellos se admiraban mutuamente se respetaban pero además se miraban con recelo porque el uno sabía de la genialidad del otro y hay anécdotas hay muchas cosas entre ellos muy interesantes por ejemplo sabrán ustedes que una de las cosas que le influyen a Picasso para empezar lo que luego será el cubismo con el cuadro de las señoritas de Aviñón que es un cuadro protocubista es lo que va a dar lugar a ese movimiento en el cual hay una gran influencia de las máscaras africanas Picasso era un gran coleccionista incluso de máscaras africanas pues el primero que le hace ver o que le enseña una máscara africana es Matisse y parece ser eso además en el libro de Gompers se explica de una manera muy amena pues que Picasso que era todo menos tonto en cuanto ve que le enseña Matisse esta máscara africana en casa de Gertrude Stein una de las mecenas americanas también interesantísimas que había en ese país de las vanguardias se queda totalmente callado no le dice nada Matisse le quiere quitar importancia porque se da cuenta que Picasso se da cuenta a su vez de que eso ahí hay algo muy importante y sale corriendo y casi sin decirle nada pues esa es una de las anécdotas de esa relación rivalidad y respeto o por ejemplo también hay una anécdota parece ser real en la que Picasso con su brazo es Juan Dalú porque nunca dejó de ser un español malagueño una vez estaba tomando una sopa y se ve que había un pelo en la sopa y dijo hombre un Matisse ¿por qué? porque Matisse es uno de los grandes dibujantes de la línea en fin bueno esto me viene al caso para decirles que también junto a Picasso es un artista importantísimo y también con una obra escultórica no de la calidad de Picasso todo hay que decirlo porque Picasso en mi opinión es todavía más genial y más proteico y es capaz de hacer todo y todo bien pero sí que también la obra escultórica de Matisse es bastante notable y bueno pues realiza algunas piezas en bronce que tienen mucho que ver con sus figuras o esta otra última que además no recuerdo exactamente pero alcanzó un precio de batió un récord de venta en el mercado en años recientes estos bronces de Matisse para terminar esta imagen en la que aparece dibujando de una modelo natural y ya les digo esa más de un grandísimo colorista un grandísimo dibujante el dibujo pues era imprescindible en toda su visión del arte y un gran trabajador ahí de nuevo me remito a Picasso que es de nuevo el que esa anécdota tan conocida cuando a Picasso le preguntaron que si creía en la inspiración y dijo sí creo en la inspiración pero te tiene que pillar sentado trabajando es decir eran dos grandes genios que a la vez eran dos grandes trabajadores y eso junto pues da lugar al corpus de obra que ambos tuvieron dentro del grabado del dibujo de la pintura de la escultura la cerámica por ejemplo aprovecho para decirles que una de las secciones más interesantes y más novedosas de la exposición de la MAFRE la número 7 se llama la cerámica entre los FOS yo no había confieso que no había visto anteriormente ninguna pieza cerámica de estos artistas FOS pero hay una selección de obras interesantes que pueden observar si van allí en la exposición y parece ser que fue una estrategia que diseñó Ambois Volag que es uno de los marchands y galeristas de arte se veía lo que hoy es un galerista de arte que les propuso para que fuera más fácil acceder a un público más general que aparte de pinturas pues también hicieran cerámicas entonces muchos de ellos se dedicaron por iniciativa de Volag a realizar cerámicas y algunas ideas son las que se pueden contemplar en la exposición de la MAPFRE bien la figura de Matiz repito es una figura clave y que de alguna manera sirve de hilo conductor en este movimiento como han podido ver por lo que hemos visto cronológicamente una vez que el movimiento en torno al año ocho aproximadamente deja de tener efectividad él sigue desarrollando su carrera en la cual el color absolutamente sigue siendo el gran protagonista pero de alguna manera ya se aleja de esas intenciones iniciales de lo que era el propio movimiento Fou como les ocurre a todos los demás y de hecho de eso trata uno de los apartados de la exposición el número 6 que se llama Senderos que se bifurcan y que habla un poco del camino que todos ellos van tomando después de esa primera exaltación y de esa primera fascinación que todos sienten por el color bien voy a hablarles de algunos otros artistas también que están todos obviamente en la exposición los que yo considero más interesantes el siguiente sería André Derein compañero de Matisse desde el principio estudian juntos en París y empiezan a interlacionar y a combinar y a compartir experiencias y novedades André Derein es un pintor excepcional la verdad que la historia del arte está llena de ese tipo de artistas que no han alcanzado la fama o la reputación de otros grandes maestros pero que son excepcionales y el caso de Derein es uno de ellos y es también excepcional por otra razón porque siendo en un momento un vanguardista radical furibundo fob fiera salvaje como decía Luis Boxel luego da un giro total en su carrera y acaba haciendo una obra muy academicista una obra absolutamente clásica y que no tiene nada que ver con esos años iniciales de furor cromático podríamos decir un artista repito les animo a que indaguen más sobre su trayectoria porque es un grandísimo artista bueno pues Derein aquí por ejemplo pueden ver una vista de Londres él también por iniciativa de Ambroise Bollard este marchante del que les hablaba con lo de la cerámica también marcha a Londres porque dos o tres años antes de irse en 1906 Monet ha estado en Londres viviendo un tiempo y ha realizado una serie de obras sobre paisajes urbanos de Londres que tuvieron un éxito extraordinario entonces volar como buen marchante en definitiva buen comerciante se da cuenta de que ahí puede haber posibilidades de éxito y posibilidades de venta entonces le anima que se vaya y está un tiempo en Londres pintando estos estos paisajes urbanos también de por ejemplo este es de Charing Cross los que hayan estado todos los que hemos estado en Londres podemos pensar que este es un Londres totalmente irreal ya nos gustaría que bueno porque Londres es un Londres que hemos conocido todos es un Londres gris un Londres maravilloso pero que de luego no tiene estas estas efervescencias cromáticas que plasma sobre el lienzo André de Reyn eso es lo que les comentaba por ejemplo este de la izquierda es funciona el puntero porque estoy todo el rato digo a ver si no se ve esta pieza que les marco aquí es un autorretrato o sea es un retrato que le hace Matisse a De Reyn este es André De Reyn y a su vez André De Reyn hace este retrato de Matisse como les digo ya digo había una camaradería y una complicidad constante entre ellos y todos se retratan unos a otros todos van juntos hacen viajes juntos pintan juntos es un movimiento realmente casi una hermandad otro paisaje de De Reyn maravilloso sobre todo a él le interesa mucho las zonas del sur de Francia la costa azul esa sol meridional y esa luz meridional que hay en el sur de Francia y que le fascina y le sirve para plasmar en sus composiciones como ven en este caso es un tema de marinas los mástiles de los barcos este rojo tan intenso los verdes rojos naranjas azules absolutamente rabiosos en definitiva o esta otra imagen también de portuaria también como en el caso de los demás miembros Van Gogh como les comento está presente en su la influencia de Van Gogh aquí es un fragmento del cuadro anterior que hemos visto con Westminster en estos verdes que insisto pues no sé la verdad es que los debía ver él solo y eso es parte de la magia del arte que nos hace ver cosas que los demás mortales no vemos o otra esta esta digamos un poco más comedida si podríamos decirlo así cromáticamente pero insisto es un pintor extraordinario extraordinario de Deren digamos digamos que el tercer gran miembro del grupo es Maurice de Blamanque que además les quiero contar una bueno no es una adentro pero humanizándolo un poco es un caso curioso porque tiene una trayectoria más atípica ¿no? Matisse Deren todos se forman en escuelas de arte todos quieren ser artistas este señor lo que quería ser era ciclista y de hecho se dedica al ciclismo profesionalmente pero luego tiene una lección y tiene que dejarlo entonces pues se ve que también tenía la llamada del arte dentro de sí y empieza a pintar a pintar de una manera pues eso era un hombre muy apasionado de un carácter tremendo con un genio insoportable y muy pasional ahora les pondré un retrato que le hace Deren muy divertido y su pintura es absolutamente como él una pintura fuerte pasional él se mueve fundamentalmente por el entorno de París por una localidad llamada Chateau y en vez de irse con Matisse y con Deren al sur de Francia prefiere quedarse cerca en las cercanías de París y pinta pues también unos paisajes en los que el color es absolutamente desbordante ya es que faltan a veces los calificativos para intentar definir a estos artistas esto es lo que les decía este es un retrato que le hace Deren a Blamenc él era pelirrojo una persona evidentemente pues es un retrato que no busca al parecido obviamente sino que busca un poco pues retratar características más bien psicológicas y es un retrato en todo caso en el que se manifiesta pues la simpatía y el cariño hacia un camarada de hecho Deren y Blamenc parece ser que se conoce de una manera muy curiosa en un accidente de tren que hubo y nada grave y eso hizo que empezaran a charlar y al final a congeniar y a darse cuenta que les unía el amor por la pintura a los dos por cierto hablaba antes de que Matisse enseña o es el primero que le enseña a Picasso una máscara africana pero el primero realmente parece ser históricamente documentado que empieza a valorar y a descubrir el arte africano es Blamenc y lo descubre en un bar en un bar de París ve que el dueño tiene colgadas unas máscaras africanas que ha comprado o ha traído algún viaje se queda fascinado por ellas y se las compra regatea y consigue al final un buen precio y es el que a su vez se las enseña a Matisse y a su vez Matisse a Picasso bueno también como saben ustedes en aquellos años empiezan a hacerse exposiciones de arte tribal de arte africano y oceánico por ejemplo el museo del nombre el museo del trocadero de París empieza a ser visitado por estos artistas de vanguardia el Picasso hay un tiempo que se queda fascinado y no hace más que visitar y acudir a este museo y de ahí va a salir un poco todo el germen de lo que será en gran medida la señorita de Avignon y el cubismo en definitiva otra obra de Blamain Paisaje de Otoño bueno pues estos rojos estos colores realmente que nos embriagan y ya les digo yo creo que ahora mismo estamos consiguiendo olvidarnos del frío polar y gélido que tenemos fuera de de esta sala en este caso en este caso Blamain le hace un retrato a Derain como ven insisto siguen haciendo estos juegos de de camaradería pictórica unos a otros y entre sí se pintan se retratan constantemente por eso es una de los de las secciones pues también decirles otra sección interesante la número 3 es la de acróbatas de la luz porque hay un momento en el que Derain y Matisse le dicen a Blamain están en el sur de Francia y le dicen estamos haciendo auténticas acrobacias con la luz es decir ya consiguiendo que la luz que en definitiva es el color porque sin luz no hay color se convierta en el gran protagonista de sus obras la fiereza del color es otra de las secciones de la exposición pues que habla un poco ya de esta intensidad superlativa de la capacidad cromática de todos ellos otra sección interesante los Faux de El Havre El Havre es un puerto cercano a París del cual han salido grandes artistas entre otros y más lejos Monnet propio Monnet de hecho el movimiento impresionista el famoso cuadro Impresión amanece de 1873 es una vista del puerto de El Havre y a partir de ahí pues surge todo el impresionismo y de ahí surgen también algunos autores importantes entre ellos George Braque y Raúl Dufy que vamos a ver también y que están por supuesto presentes en la exposición y que a la vez forman parte de este núcleo principal de artistas fobistas Raúl Dufy es un caso un poco como más diferente más bueno voy a pasar a enseñarles imágenes tiene una fase inicial muy vinculada a los demás compañeros del fobismo estos temas marinos y estas barcas que el colorido ya de las barcas le sirve para potenciar estos juegos de color pero luego él empieza a evolucionar hacia una obra que ya está menos cerca del fobismo y aunque también el color como pueden ver es muy importante lo gráfico el dibujo una estructura muy sencilla es la que define un poco la composición y le interesa mucho temas de parisinos temas también de regatas de puertos etcétera etcétera y va creando un estilo como muy propio como pueden ver esto es característico de este de este artista Raúl Dufy y como les digo él viene del ar temas por tanto los temas marineros están muy presentes en su obra siempre y luego como información decirles que es el autor de uno de los cuadros más grandes de la historia no sé las dimensiones exactas que está hoy en día en el museo de la ciudad de París y que lo lo pinta para la exposición internacional de París del 38 y el tema es helada electricidad y bueno es muy interesante porque refleja pues todos los grandes figuras o personajes que han que han existido dentro de lo que ha sido la invención de la electricidad y todo eso y como ven muy característico de él son manchas de colores que luego están independientes entre sí y con figuras con elementos más gráficos que crea un dibujo como muy muy sencillo y que le dan este toque muy personal a mí es un pintor que me parece muy interesante y que como todos los demás miembros de movimiento pasados estos primeros años de furor cromático pues va siguiendo su camino con influencias del fobismo pero llevando un estilo ya independiente otro caso interesante también sin duda es bueno George Braque es un autor que todos ustedes conocen porque no solo fue miembro del fobismo durante un breve periodo de tiempo sino fundamentalmente es uno de los grandes representantes del cubismo por eso he elegido una doble imagen me pareció interesante para comentarles brevemente en este caso vemos una fotografía de Braque aquellos de ustedes que les gusta la fotografía igual conocen y si no en Photoshop también se puede ver que hay un filtro así hay una técnica que se llama solarización no sé si les suena pero bueno les voy a hablar brevemente porque creo que merece la pena es una fotografía que le hace Man Ray que es uno de los grandes fotógrafos de las vanguardias el vanguardista dadaísta y surrealista norteamericano Man Ray y que descubre esta técnica de casualidad porque realmente si ustedes alguno de ustedes ha revelado en laboratorio en laboratorio fotográfico pues sabe que la luz no puede entrar en el momento en que se está revelando pues él estaba revelando y un ayudante suyo abrió por descuido la puerta del laboratorio cerró inmediatamente pero ya la luz penetró cuando se estaba revelando la foto y descubrió que se creaba como una especie de efecto como de un bajo relieve en realidad ven que las líneas que se marcan parecen como muy dibujísticas y esa técnica luego eso que era un fallo luego lo utilizó para hacer una serie de obras con una carga ya creativa muy interesante y luego a la derecha les he puesto otra imagen también muy significativa de Braque con su gran amigo Picasso porque como les digo son los dos grandes creadores del que es el movimiento realmente más influyente de las vanguardias del siglo XX que es el cubismo del cual Picasso es un poco el generador inicial pero luego Braque trabaja codo con codo con él van a la par y en ese caso además hay una camaradería no hay ningún tipo de recelos se van enseñando las obras el uno al otro de hecho Braque tiene una frase muy bonita que dice que éramos los dos como alpinistas atados con la misma cuerda ascendiendo con la misma cuerda y esa camaradería pues bueno se ve aquí reflejada en esta relación entre los dos amigos y artistas entonces hay un Braque inicial que es fobista que pertenece durante un par de años al movimiento y este es un ejemplo que está en el museo de Chicago Art Institute de Chicago un paisaje del Estac Estac es una localidad del sur de Francia en la que él desarrolla una serie de estudios paisajísticos que van evolucionando hacia lo que sea también el primer cubismo el cubismo analítico poco a poco si van viendo se dan cuenta que el color es importante pero en Braque hay también una gran importancia de la estructura de la estructura por influencia de Cézanne que le va a llevar un poco a este movimiento que luego será el cubismo y aquí ya claramente se ve que un año y pico dos años después de las imágenes que les he mostrado tiene una obra que ya es también pre-cubista y en la cual pues ya se aleja de esos planteamientos iniciales del fobismo o en esta otra que ya es totalmente cubista le recuerdo lo que les comentaba con este mismo crítico que se especializa en poner términos peyorativos que luego le sale el tiro por la culata deberíamos decirlo y decía es que estos son cubitos lo que hacen ellos bueno pues estos cubitos nada menos que dan lugar al cubismo el movimiento fundamental de las vanguardias Albert Marquette es otro de los grandes artistas del movimiento está desde el principio amigo personal también de Matisse trabajan o estudia mejor dicho juntos en un en un estudio academia que tiene Gustave Morgot uno de los grandes simbolistas franceses ahí se conocen y ahí trabajan y Marquette es uno de los artistas yo diría es el de los el que hace esas esculturas de mármol que le hacen comentar a Voxel Donatello entre las fieras y siempre tiene esa dimensión muy clásica en cierto modo hasta un poco académica es un grandísimo pintor también aquí es un autorretrato que se hace en este caso no se lo hace otro colega sino el mismo aunque también le retratan Derène y Matisse y su obra como ven siempre es una obra también en la que hay una mayor ¿cómo diría yo? la pulsión cromática del color está un poco más matizado nunca es ese ese color tan radical tan fiero tan salvaje de sus compañeros o incluso en estas obras que son las más características del paisajes urbanos París en este caso el puerto de Bordeaux donde pueden ver que es una factura en el fondo pues más clásica ¿no? y un tipo de pintura sino académica pero con unas connotaciones menos digamos rompedoras y finalmente he elegido otro artista que también está representado en la exposición lógicamente que es un artista muy interesante que es Kies van Dongen un artista holandés es el único que no es francés bueno junto a Tom Fritz que es también otro artista holandés dentro del momento fobista y este artista pertenece durante un breve periodo al fobismo y se caracteriza sobre todo por realizar retratos de mujeres de señoras pues muy muy bellas muy mundanas muy coloristas también y que le dan un gran éxito luego al final será un retratista de la alta sociedad y es un personaje también muy curioso es un retrato del holandés Van Dongen él estudia no recuerdo que nace en Rotterdam pero vamos se va joven a París y ya se queda estudiando en París viviendo en París y al final se nacionaliza francés y este tipo de imágenes que a mí a veces iba a decir no sé por qué pero si sé por qué me recuerda un poco a cierto a Toulouse-Lautrec también este tipo de mujeres de femme fatale que podemos decir estas mujeres así fatales pero que a la vez son realmente muy atractivas y con estos ojos tan intensos por ejemplo esta otra imagen de él ya digo es un artista que tiene muchísimo éxito en vida y se convierte en uno de los grandes retratistas de la alta sociedad parisina también decirles que durante la segunda guerra mundial tiene unos escarceos bastante poco afortunados con el nazismo le invitan Goebbels que es el ministro de propaganda nazi le invita a Alemania junto a otros artistas y esto le va a pasar factura después de la segunda guerra mundial durante un tiempo queda un poco como relegado y bueno finalmente vuelve otra vez un poco por su talento a salir a la palestra y acaba siendo otra vez un artista muy reconocido estos son un poco los artistas a los que les quería hablar realmente hay más evidentemente estarían Manguin Camoan George Walt todos ellos miembros durante un tiempo más o menos largo del fobismo pero vamos estas figuras que les he mostrado yo creo que son las más representativas y las que yo creo que desarrollan una obra no solo dentro del movimiento sino posteriormente siguen realizando una labor artística de primer nivel y bueno no sé qué más decirles francamente porque en una hora y pico no da tiempo mucho más solo les pediría que hicieran un ejercicio de imaginación y pensarán en un mundo sin color creo que ninguno seamos capaces de conseguirlo y en ese sentido yo creo que les debemos a ellos la capacidad de habernos hecho sentir que el arte puede ser algo que es igual pues también la temperatura ya digo no tanto del cuerpo como del espíritu y de las emociones y por mi parte pues nada más muchísimas gracias por su atención aplausos 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 que el arte que el arte que el arte Gracias.